Hola, hola. Hoy vamos a ver cómo estoy envolviendo mis flores, las lavandas, los girasoles, los tulipanes, para venderlos en forma de ramo. Sí, vamos a necesitar papel kraft. Este lo venden por metros en la papelería. Y yo aquí corté un pedazo del rollo, porque es un rollo grande. Mide alrededor de 2 metros o algo así, y ya más lo que te vendan de ancho. Vamos a medir cuánto tomé yo, más o menos, 18 centímetros de ancho. Ahora vamos a ver lo largo. Luego vamos a poner nuestras flores, y vamos a medir 35 centímetros. Ok. También corté de papel de china un rectángulo de 24 centímetros por 18 centímetros. Sí, no tienen que ser las medidas exactas que yo le estoy dando, es más o menos para que se den una idea. Bueno, a mí como se me facilitó más, este papel es muy duro. Entonces al momento de doblarlo, no me gustó cómo quedaba o se me rompía de aquí, de las orillas. Entonces yo lo que estoy haciendo es cortar, aquí en la parte de abajo, hacer un tipo de V. Más o menos que nos quede parejo. Si no me quedó, porque no veo el celular metal. A ver. Pero bueno, no tiene que quedar perfecto, la verdad al final ni se ve. Bueno, vamos a acomodarlo. Y vamos a doblar. Y del otro lado también. Tratamos de doblarla. Esta es la forma que a mí me gusta y que yo así lo estoy haciendo para envolverlo. Sí, nada más es una idea. Bueno, voy a cortar aquí tantito de este hilo de yute o lazo, no sé cómo se llame. Y vamos a colocar también nuestro papel de china. Aquí lo tengo doble, lo vamos a tomar uno. Vamos a tomar por el medio. Y lo vamos a doblar. Vamos a poner más o menos ahí. Y ahorita lo acomodamos ya que tengamos esto amarrado. Como ya habíamos marcado el papel, pues ya se queda porque está duro. Es como tipo cartón. Lo voy a hacer más para arriba. Y vamos a dar aquí unas vueltas. Ahorita acomodamos el papel de china. Lo importante es que esto nos quede bien sujeto aquí. Y amarramos, ¿sí? Ya con un palito de este voy a acomodar el papel con cuidado de no romper lo que quede adentro. Y ya que está así, lo vamos a extender. Para que se vea bonito. ¿Sí? Miren. Y pues listo. Ya aquí solo voy a pegar mi etiqueta. Bueno, ya tengo aquí la pistola de silicón y mi etiqueta. Le voy a poner el silicón. Y la voy a pegar aquí. Y listo. Vean, le da un toque muy original. Bueno, pues espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.